Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya y como le habíamos prometido al inicio del programa, vamos a hacer contacto directo con el doctor Yomare Polanco, quien todavía está luchando por esta diputación de Ultramar USA. Doctor, bienvenido una vez más. Esta es su casa, obviamente. Jenny, me fascina, me fascina estar aquí, me gusta estar con ustedes, contigo, muy profesional, muy agradable, con tu audiencia, que es tremenda. Pero un toque de queda, que Dios te bendiga. Aquí estamos. Amén, a Dios las gracias. Gracias. Doctor, háblenos cómo marcha el proceso en el TSE, en República Dominicana, donde usted ha sometido un recurso para que sean recontados o revisados los votos nulos, que son más de 5 mil aquí en esta circuncisión. Mira, este lunes, este lunes a las 4 y 50 de la tarde, cumplirá 15 días ya esa iniciativa, ese recurso que nosotros sometimos al Tribunal Superior Electoral. Se ha dilatado porque ellos tienen que mandarle a la gente de acá, de Estados Unidos, es decir, tanto a la OCDE, un daño electoral aquí, tanto a los, al PRM y tanto a la candidata que ellos dicen que ganó. Se tienen que notificar y eso se coge casi tres días, después tres días para que ellos respondan, después tres días para ellos mandarlo para atrás. Así que si Dios quiere, yo espero que esta semana ya el TSE se pronuncie y dé el fallo a favor de que se revisen 5 mil 567 votos nulos y ciento, casi 150 observados. Estuvimos aquí en la circuncisión número uno de Estados Unidos y yo espero tan pronto se cuenten esos votos, se revisen y a ellos se les sumen lo de ellos y a mí me den los míos, yo ganaré. Porque esa fue la tendencia que tuvimos en Nueva York y esa fue la tendencia que tuvimos en Boston cuando se hicieron. Entonces era tanto porque New Jersey, Pensilvania y Washington se negaron a contar los votos aquí, se negaron a revisarlo aquí y tuvimos que ir allá al Tribunal Superior Electoral a someter esa instancia. Doctor, hemos visto como en algunos casos, como en Santo Domingo Este, habían proclamado incluso un diputado y con el reconteo tuvieron otro diputado de otro partido. Doctor, ¿podríamos estar en el primer caso en Estados Unidos de acuerdo a sus números? Claro que sí, mira, aquí en la matemática no se equivoca, nosotros tendríamos 66 mil votantes en nuestro padroncillo. Nosotros sacamos, nuestro equipo de la circuncisión número uno, sacamos 31 mil 852 votantes y a mí solamente me aparecen 14 mil 250 votantes. Tengo que procurar donde están mis otros 16 mil votantes que yo sé que los sacamos a votar. Y yo no estoy pidiendo impugnación, yo no estoy pidiendo ni siquiera que revisemos todas las actas de nuevo y recontemos todos. Yo sé que en esos 5 mil 627 votos están muchos de mis 16 mil votantes que yo ando buscando. Que me lo den, que me lo sumen. Y los de ellos que se lo sumen, oye, yo quiero que sea transparente. Yo tampoco no quiero ser un diputado si la voluntad de la mayoría no me quiso. Yo quiero ser diputado para democrático. Esto no es un fanatismo por ser diputado, esto es por hacer lo correcto. Lo correcto es que yo tengo más de 30 mil gente que votaron y solamente aparecen 14 mil. Entonces lo correcto es yo luchar por esa gente y por su voto. Y claro, por la gente y por mi diputación que la gente cree en mí. Eso es todo. Así que la matemática no se equivoca. Hemos visto incluso un video en las redes donde cientos de votantes, para no decir miles, que dicen que quieren que se les revisen porque votaron por usted y entienden que no le fueron contados en su mesa. O sea que tiene mucha solidaridad. Hemos visto también como líderes religiosos y de diferentes sectores se han pronunciado para que se revise, como usted mismo ha pedido, todo esto, más de 5 mil, porque votaron 20 mil, 22 mil personas. Entonces de esos 5 mil sean nulos es una suma. Es increíble la cantidad de votantes, de nulos, es más del 7%, es más del 7% de los votantes. ¿Qué eso define? Cuando lo normal es un 1%. Yo estoy perdiendo en el método de Hons por 49 votos. Estoy abajo por 49 votos y estoy abajo por 49 votos porque no han querido contar. Muchos de los votos buenos que tienen mi carita y lo pusieron nulo. No lo han querido revisar. Quiero decir que cuando revisen todos los votos nulos y aparezcan todos esos votos míos, yo ganaré por miles de votos. Así es. Bueno, nosotros que le auguramos, usted sabe que usted es de nuestros favoritos. Yo sé que sí. Si Dios lo quiere y lo permite y hacen las cosas justas, sabremos que tenemos muchas esperanzas de un excelente diputado ultramar. Oye, Jenny, yo te agradezco esta oportunidad porque tu gente tiene que entender que esta lucha es por el futuro de la diáfora. Sí. Estas elecciones fueron caóticas. La Junta Central Electoral en realidad dejó caer la pelota para que todos los votos anotaran. Aquí no hubo un arbitraje. Aquí los... Hay que recordarle a todos, que todo el mundo lo ha dicho ya, que los colegios abrieron tarde, a la 12, a la 1 del día. Claro. Que las mesas no estaban configuradas con los funcionarios de mesa. La Junta no tenía a nadie entrenado ahí. Que cogieron de la calle gente para ser los presidentes, para ser los secretarios, para ser los vocales. Es decir, no tuvimos un árbitro. La gente sabe que fue caótico. La gente lo sabe. Entonces yo estoy luchando para que la próxima vez el voto en el exterior no solamente sea un símbolo, sino que sea un hecho de verdad, donde sea una fiesta democrática, que se asegure que el derecho constitucional de los constituyentes, de ser elegido y de elegir, se cumpla a cabalidad. Porque esta vez fue penoso lo que sucedió y ahí está el resultado. Más del 7% de votos nulos, que es un abuso. Y no es verdad que bajo esas condiciones, con 7.000 votos nulos y yo perdiendo por 49 en el método de Hunt, yo voy a permitir que mi gente que salieron a votar, más de 30.000 personas que nosotros, yo voy a votar a esos 16.000 que teníamos en el padroncillo. No es verdad que yo voy a permitir que le quiten su diputado. Ese es su Diomare Polanco, diputado del Tramal. Y el 16 de agosto, no importa lo que dure el TCE ahora, el 16 de agosto, señor, que me voy a juramentar. Usted lo verá. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones para usted. Y disculpe que siempre la interrumpimos en su agotadora agenda del día. Usted ve que voy de viaje. Estoy de viaje. Estamos en la carretera de viaje. Pero es un honor siempre estar contigo. Y muchas gracias por la oportunidad. Y nosotros estamos aquí en su zona, en New Brunswick. Oye, eso. Yo pude haber estado ahí contigo. Así es. Pero la próxima vez aquí lo tendremos. La próxima vez me llama. Bendiciones. Gracias. Gracias, doctor. A ustedes, amigos, continúen con más del contenido de Somos de Quisqueya.